Y uno de los temas que salió a la luz en este debate fue el del estadounidense Alan Gross encarcelado en Cuba. Nuestro colega Alejandro Marcano reporta que tanto para la familia como para el abogado de Gross, si el subcontratista llegara a morir, la responsabilidad no solo sería de Cuba, sino también del gobierno de Estados Unidos. Y es que peligra la salud del ex contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, Alan Gross, y más después de iniciar una huelga de hambre que para su familia y abogados pudiera ser fatal para Gross. El ex contratista se encuentra encarcelado en Cuba desde hace más de cuatro años cuando trabajaba en un programa para crear acceso a Internet de la isla, considerado por el presidente Raúl Castro como un intento ilegal de Estados Unidos de minar su gobierno. No hablar de la posibilidad de reconciliación traerá problemas por muchos más años, y esto será una tragedia para la familia de Alan, para los Estados Unidos y para el pueblo cubano. Scott Gilbert, el abogado principal de Gross, responsabiliza a USAID y a la Casa Blanca por la situación de su cliente. USAID es la agencia gubernamental que envió a Alan a Cuba y eso es un crimen según la ley de Cuba. La Casa Blanca ha expresado su desacuerdo con estos señalamientos y el propio secretario de Estado, John Kerry, confirmó que siguen trabajando para su liberación. Estamos muy, muy enfocados en tratar de conseguir a Alan Gross fuera de allí. Entre tanto, en un comunicado, el gobierno de Cuba se mostró preocupado por la huelga de hambre de Alan Gross y esperan encontrar una solución aceptable para ambas partes. Alan está muy frustrado con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Estados Unidos. Él cree que los dos países deben conseguir una resolución que termine en su libertad. Incluso el administrador de USAID, Raheep Shab, se mostró optimista sobre el futuro de Alan Gross. Yo pienso en Alan Gross todos los días, pero además estoy positivo de que este problema se va a resolver. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias. Y según el diario de temas judíos San Diego Jewish World, responsables de la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías de Estados Unidos, llamaron a Washington y a La Habana a reanudar las negociaciones para conseguir la liberación de Gross.